Desde la Policía Nacional te queremos dar las gracias por quedarte en tu casa. Al mismo tiempo, te recordamos que dentro, como fuera de tu hogar, nosotros seguimos cuidando de ti. Música Recuerda, estamos las 24 horas a tu disposición. Si nos necesitas, llámanos al 091. Aunque los colegios estén cerrados, nosotros seguimos aquí, trabajando para que te sientas seguro y ayudarte si nos necesitas. Si estos días el ciberacoso no descansa, ten en cuenta todos los consejos de prevención que la Policía Nacional os ha enseñado. Música Las unidades policiales siguen prestando servicio de seguridad ciudadana con especial asistencia a nuestros menores, mayores, comerciantes, sanitarios. Música La seguridad es nuestra prioridad. Música 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 Quédate en casa y protégete. Y si nos necesitas, cuenta con nosotros. Somos tu policía. Música Música Música